En el episodio anterior vimos cómo el carmín de índigo, además de ser un importante colorante, es también un indicador de pH y un indicador redox. Redox quiere decir óxido-reducción, del inglés Reduction Oxidation. Primero voy a poner en este vaso hidróxido de sodio o sosa cáustica, para lo cual, observad que llevo guantes y me voy a poner gafas protectoras. Pongo una cucharadita, aproximadamente 2 gramos, y en el otro vaso voy a poner glucosa, también conocida como dextrosa, y pondré dos cucharaditas, unos 4 gramos. Voy a añadir agua templada. Agito bien las dos. Y a continuación voy a añadir en este vaso unas gotas de solución de carmín de índigo o indigotina. Lo vimos en el episodio anterior. Al final del episodio os pondré un enlace. Lo agito. Observad la coloración azul del carmín de índigo. Y ahora pondré solución de hidróxido de sodio en este vaso. Voy a añadir un poquito más de carmín de índigo. Podemos poner más. Hemos pasado del rojo al amarillo. Y ahora viene lo bueno. Paso el contenido del vaso a este matraz. Y lo tapo bien. Lo agito. Observad cómo ha pasado del verde al rojo y al amarillo. El carmín de índigo en estado oxidado muestra un color verde. Y en estado reducido muestra un color amarillo. Y en el estado intermedio muestra un color rojo. El azúcar con hidróxido de sodio es un reductor que consigue reducir el carmín de índigo y por ello muestra un color amarillo. En cambio, si lo agitamos, el aire entrará y habrá un ambiente oxidante que puede más que el ambiente reductor de la glucosa. Con lo cual pasaremos al color verde y entremedio el color rojo. Observad qué verde está. Estado oxidado. El rojo dura muy poquito, que es el estado intermedio. Y por fin el estado reducido, el amarillo. Ahora, esto es para no tallar, esto es para que me pongáis un like, voy a poner directamente oxígeno. En vez de agitar el matraz, pondré directamente oxígeno. Esto es un equipo de soldadura que lleva oxígeno y butano. Y voy a utilizar solo el oxígeno para introducirlo en el matraz. Y ya tenemos el verde. No olvidéis suscribiros al canal y antes de terminar voy a saludar a Marina Zazil, de 6 años, hija de Santos, que son de Acapulco, en México. Pues un abrazo muy especial para ti Marina y te animo a que sigas con la afición de la ciencia. Me sorprende mucho que con 6 años sigas este canal, que tampoco es un canal muy sencillo. A Marta Amador, de Ciudad Mendoza, en Veracruz, México. A Emerson Guerra, de la Universidad de Hombosco, en El Salvador. A Sebas Amezcua, de México. A Franco Gudel, de Rosario, en Argentina. Este lo voy a leer que no se me queda en la cabeza. A Elías Sinaca y el futuro equipo 5 del laboratorio del sexto semestre del CETIS 110, en Veracruz, México. A Mariano López Zúñiga y sus compañeros del laboratorio de Biología Molecular, en Cuatro Ciénagas, Coahuila, México. A Uriel Orozco y el equipo 5 de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle, en Ciudad de México. A Alex González, de Morelos, en México. Y a Erick Francisco Sánchez, de Cuautitlaniz Calli, en México. Nos vemos los lunes en CienciaVit. CienciaVit.